Buenos días a todos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo seminario organizado por el Grupo de Investigación Políticas Educativas Interculturalidad y Sociedad de la Universidad de Valencia. Permitidme unas palabras breves de presentación del seminario y del ponente. En agosto pasado de este mismo año se cumplieron 50 años de la promulgación de la Ley General de Educación y del Financiamiento de la Reforma Educativa. Digo que en agosto pasado se cumplieron 50 años de la promulgación de esta ley, de la Ley General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa. Parece que sea suficiente razón para acercarnos a esta ley, el poder evocador de los números redondos, 50 años y esa especie de magia que parece que tienen las cifras contundentes, medio siglo. Pero no es la única razón que creo que nos anima a releer esta ley. Hay otras razones. Para muchos la Ley General del año 70 fue una de las reformas más importantes desde la Ley Moyano de 1857. Y así, por ejemplo, lo reconocieron 20 años después los autores de la Ley General de la Ley General que sustituyó a la del 70, los autores de la LOXE. Para otros, la Ley del 70 significó la transición educativa en España, años antes incluso de que se produjera la transición política. También hay quienes sostienen que fue una ley para la modernización del país y otros también dicen que fue un acelerador de la conexión con la tradición progresista española tan censurada durante los años de la dictadura franquista. Uno de sus más reconocidos autores, Ricardo Díez José Leitner, afirmó a los 20 años de su aplicación, de su promulgación, y le leo textualmente, que la transición política española hubiera encontrado un caldo de cultivo para la justa crispación si la Ley General de Educación no hubiera contribuido tan directamente a la democratización del sistema educativo y a la igualdad de oportunidades, superando muchos de los clasismos antes existentes. Y en esta especie de balance que hace tras los 20 años, incluso dice que si no hubiera sido obstaculizada, lo cual nos señala también que hubo fuertes resistencias, el balance arrojado por la ley fuera hubiera sido incluso más alto. Entonces, ¿qué supuso la Ley General del año 70? A los 50 años de su promulgación, ¿qué nos puede decir hoy? Bueno, pues para hablar de estas y de otras cuestiones, contamos con la presencia del profesor Diego Sevilla, catedrático de Política y Legislación Educativas en la Universidad de Granada, donde ha desempeñado puestos de responsabilidad como director del Departamento de Pedagogía, vice decano comisario para la Constitución de la Facultad de Ciencias de la Educación y director de la Comisión de Doctorado y de Tercer Ciclo. Su investigación y sus publicaciones se han orientado preferentemente al estudio del sistema educativo español, tanto en sus diferentes etapas como en su relación con la sociedad, y los ha realizado también a menudo desde una perspectiva histórica. ¿Qué nos dice hoy la Ley General de Educación de 1970? Es el título sugerente que ha dado, que ha proporcionado a su conferencia, a su charla, el profesor Sevilla. Estoy seguro que con sus palabras nos ayudará a enfocar más correctamente nuestras reflexiones sobre esta ley. Al final de su intervención tendremos ocasión durante aproximadamente una hora o lo que estimemos conveniente, de dialogar con él a través de las preguntas que quieran enviarnos a través de esta plataforma. Diego, muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación, y como suelo hacer, parafraseando, hablas de Otero, pues tuya es la voz y la palabra. Bienvenido. Pues muchas gracias por la bienvenida, y antes incluso muchas gracias por la invitación de poder participar en un seminario como el de Políticas Educativas, Interculturalidad y Sociedad, que por supuesto se celebra en la Universidad de Valencia, pero también estamos acostumbrados desde otras universidades a seguirlo. Quiero agradecer también la presencia de vosotras y vosotros que a través de esta nueva tecnología vais a seguir la charla. En realidad, sois el gran motivo y la gran justificación de la charla. Y también, por supuesto, a quienes sin ser miembros del seminario ni habituales asistentes, pues en esta ocasión se han querido contactar. Y desde luego, darles las gracias a mi compañero Antonio Luzón, que gracias a él, pues consigo funcionar menos mal en estas nuevas tecnologías. En el tema de hoy, pues lo ha presentado magníficamente Juan Manuel, y por lo tanto me gustaría entrar ya directamente en la materia. Entonces, como él también ha sugerido, el primer aspecto que me gustaría destacar es la relación entre el sistema educativo y sociedad. Y para ello, detenerme algo en lo que fue la sociedad de los años 60. Todos sabemos que la historia, como la vida, es un continuo, pero que hay momentos que tienen una especial relevancia y que nos ayudan a comprender mejor lo que da sentido a un conjunto de situaciones, incluso nos permite una comprensión más profunda. Es evidente que los años 60, primero, hay una generación nueva. Han pasado 15 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esa nueva generación no conoce de un modo directo, aunque hayan podido sufrir algunos de ellos la posguerra, no conocen de un modo directo lo que fue esa guerra tan brutal, tan cruel, tan mortífera como fue la Segunda Guerra Mundial. Y esto permite que sean otros acontecimientos, otras circunstancias, otros intereses los que pesen más en esta nueva generación. Por ejemplo, hay un tema que está muy presente. Yo recuerdo en aquella época cómo, en cuanto abríamos los telediarios, pues veíamos constantemente unos bombarderos impresionantes dejar su carga de bombas en Vietnam, la guerra de Vietnam y también la fuerte contestación que implicó en la juventud norteamericana. Entonces, el alistamiento era obligatorio y, por lo tanto, muchos jóvenes, tanto por lo que suponía ir a Vietnam como por sus ideas ya distantes y pacifistas, pues suponía esa contestación. También es un hecho capital la presencia de los hermanos Kennedy, sobre todo de John Vriesgerald, que el que fuera presidente de los Estados Unidos y su asesinato, el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos de los ciudadanos negros, que recientemente hemos podido ver que sigue siendo un tema vivo en Estados Unidos, y el asesinato de un líder como Martin Luther King. La llegada a la Luna fue otro acontecimiento que nos abrió a lo que suponía el espacio. Ya existía la carrera espacial, pero ver a un hombre en la Luna fue todo un acontecimiento. Por supuesto, el Papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, que especialmente para la Iglesia española fue un verdadero terremoto, porque les permitió ver que la Iglesia no era la Iglesia a la que ellos estaban acostumbrados, sino que nuestros obispos tuvieron la ocasión de abrirse a una Iglesia mundial y muy diferente a la que ellos estaban acostumbrados. La primavera de Paraga, es decir, la sublevación de un país que estaba dentro de la órbita de la Unión Soviética a la dictadura que se ejercía en ellos desde Moscú, y que nos permitió también darnos cuenta de que también en el bloque soviético no todo era tan uniforme. El mayo francés de 1968, crucial, con un impacto brutal para nosotros, en la era de los festivales, el festival en concreto de Bustov, que inició todo ese mundo culturalmente tan importante, los Beatles, que en 1965 vienen a España, y que ya el régimen, y quien no es del régimen, va comprendiendo que no todo es el paso doble y la copla, sino que existen otro tipo de músicas, el movimiento hippie, fortísimo, que aquí en España también tuvo alguna incidencia y alguna presencia, y el auge de un tipo de droga que en aquel momento era muy importante, la LSD, la minifalda, que evidentemente no es solo unos centímetros más o menos de ropa, sino que detrás de él hay toda una serie de planteamientos culturales de nueva mentalidad, y me parece importantísima la píldora anticonceptiva, que va a permitir a las mujeres tener mucha más libertad de la que habían tenido hasta entonces. Tardaría mucho en llegar a España, pero por lo menos ya se la conoce. Bien, hay un dato que es fundamental, y es la economía. La economía en todo lo que es el funcionamiento de una sociedad, todos lo sabemos, es de una importancia vital. Y este periodo, este periodo tan interesante desde el punto de vista cultural, tiene una característica económica crucial, y es que hay una expansión económica constante. Nada menos que hay un crecimiento del Producto Interior Bruto de Europa de un 5% anual constante. Esto, pues ahora que sabemos que se nos habla de un crecimiento negativo, o de un crecimiento de un 1, o de un crecimiento de un 2, pues pensar que durante 20 años vamos a tener ese incremento, pues podéis suponer lo que supone de no obtener una preocupación económica, y por el contrario, de poderse orientar las preocupaciones hacia otro lado. Pero además hay un enfoque fundamental en este momento en la economía, y es la idea del capital humano. La idea de que para la economía lo más importante, más incluso que las materias primas, es el capital humano. Y esta importancia a nivel mundial supone unos nuevos valores culturales e ideológicos, pero al mismo tiempo también, esta importancia del capital humano para nosotros es muy interesante porque el capital humano está relacionado con la educación. Una educación concebida como un factor de desarrollo económico, pero una importancia que a todos los gobiernos les hace caer en cuenta del valor de la educación. Ahora, también hay unos nuevos valores culturales e ideológicos, unas nuevas formas de expresarlos, y sobre todo una cultura de mayor libertad individual, y esa cultura de mayor libertad individual se traduce en una desviación extrema de la nueva generación respecto a las normas, a las normas de sus mayores, a las normas de las generaciones que les han precedido. Si nosotros venimos a España, hay un dato que es fundamental en estos 20 años. En estos 20 años, desde 1950 hasta 1970, hay una inversión brutal de lo que es la población activa. Si la población activa en el año 50, la mitad de la población activa trabaja en el sector primario, es decir, en la agricultura, la pesca, la minería, la ganadería, que en aquel momento se consideraba un trabajo que no exigía ninguna formación, y los otros sectores, la industria y el servicio, se repartían el otro 50%. Sin embargo, en una evolución a lo largo de esos 20 años, vamos a ver que en los años 70, prácticamente, le hemos dado la vuelta a la situación y ahora es una cuarta parte de la población activa la que trabaja en el sector primario y los otros tres cuartos de la población activa se lo reparten casi homogéneamente la industria y los servicios. Esto es importante para toda la sociedad, para la cultura de la sociedad, pero también va a ser muy importante para la educación, porque nos damos, las familias comprenden que es muy importante la educación de sus hijos, porque el trabajo que puedan conseguir está muy relacionado con ella. en esos años 70, en esos años 60, sería bueno darnos cuenta de la evolución de algunas magnitudes, por ejemplo, la renta nacional, es decir, la medición de la riqueza, que va a pasar del año 50, si al año 50 lo que se produce en España le damos un valor de 100, en los años 70 le tenemos que dar un valor de 388, es decir, se multiplica casi por 4 la renta nacional. El número de turistas, el número de turistas que en el año 50 era de medio millón, pasa a ser 32 millones en los años 70, es decir, prácticamente el mismo número de turistas que la población española, la población española en aquel momento no llega a los 34 millones, ha sido un crecimiento y además un crecimiento enorme, en 20 años ha crecido, se ha multiplicado por 64. Al mismo tiempo hay un factor muy importante en la inmigración exterior, se calcula que hay dos millones y medio de trabajadores españoles que lo hacen en el extranjero, con lo que supone por un lado de alivio para el paro, pero por otro lado de llegada de remesas a la sociedad española, de divisas que le van a permitir comprar bienes de equipo y que le van a permitir nivelar su balanza de pago. También existe una inmigración interior muy fuerte, solo en el año 65, solo en un año, se calcula que medio millón de personas emigra de una parte del país hacia la otra parte, fundamentalmente de las poblaciones pequeñas hacia las capitales de provincia y de las provincias del interior, fundamentalmente a Madrid y las provincias que tienen un dinamismo económico mayor como pueden ser las del País Vasco, las de Cataluña y en principio las del litoral. Y luego, un dato que para nosotros es vital es ver cómo cambia la escolarización. Antes de la Ley General de Educación, la escolarización de la población entre 5 y 17 años pasa de un 51% a un 89%. Es decir, es un crecimiento que casi dobla la escolarización, con lo cual nos hace darnos cuenta del interés que existe por la educación en ese momento ya en el país. Hay toda una demanda social, una demanda de la sociedad de educación. Siguiendo los años 60 en España, hay un cambio fortísimo en la economía. Lo hemos visto ya en la variación de la población activa, pero si decíamos que era importante el crecimiento en Europa, fijaros que en España el crecimiento es de un 6,8% anual del Producto Interior Bruto. Esto, dentro de la Organización Económica Mundial, es brutal. Solamente se puede comparar con Grecia y con Japón. Y es, sobre todo, porque ha habido un golpe de timón brusco porque la economía española ha pasado de estar controlada por unas actitudes que imponía la falange de aislamiento a una postura totalmente diferente, a una postura de apertura al capitalismo liberal. También en cultura hay una nueva generación, una generación que no ha hecho la guerra y que, por lo tanto, no se identifica en absoluto con algo tan horroroso y funesto como fue. Hay una ruptura generacional existencial, cultural y vital en música, en relaciones sexuales, en hábitos, en consumo, en estilos y en modas. Es decir, hay un rechazo del modelo impuesto que no hemos tenido más remedio que soportar durante los años precedentes y, paulatinamente, pero de un modo constante, la nueva generación va rechazando ese modelo y va abriéndose a nuevas formas. Si nos fijamos cómo aborda el régimen estas disparidades, nos damos cuenta que, fundamentalmente, el poder político tiene una doble actitud. Una actitud es el inmovilismo y el inmovilismo exige por parte del régimen político un sistema de represión. Represión que lleva a cabo las fuerzas policiales, pero represión también que se lleva a cabo a través de un tribunal especial, un tribunal que se crea y que se llama el tribunal de orden público. Es un tribunal que, al ser especial, ya nos mueve a desconfiar de él, a desconfiar de su justicia y nos invita a una cierta desconfianza porque sabremos que no serán jueces normales sino jueces seleccionados, no serán leyes normales sino leyes especiales. Este tribunal actúa, como veis, de 1963 a 1975 y hay un dato brutal y es que prácticamente dos de cada tres personas juzgadas es menor de 31 años y que tres de cada cuatro personas juzgadas no había superado los 35 años. Es decir, la represión del régimen sobre las nuevas generaciones nos da una idea a este tribunal que es brutal. y hay otra postura un tanto diferente a la de inmobilismo que es la postura reformista, la postura que de algún modo pretende introducir mejoras para con esas mejoras garantizar lo fundamental del régimen y conseguir la aceptación generalizada, evitar ese rechazo al régimen por unas leves mejoras que permitan mantener lo que es fundamental del régimen. Y aquí tenemos una cuestión que nosotros mismos estamos viendo constantemente. ¿Es posible la evolución de una dictadura? Recientemente lo hemos podido ver por ejemplo en la primavera árabe. ¿Hasta qué punto los países de la primavera árabe, los países del Magreb y de todo el entorno del Mediterráneo han logrado superarla, la dictadura? y nos damos cuenta de que es realmente muy difícil lograrlo. ¿Cómo surge la reforma de los años 70? Pues en primer lugar hay que decir que el motivo que empuja en un primer momento esa reforma son las protestas y las huelgas que se dan en la universidad. Hay una represión brutal y eso produce incluso que un ministro absolutamente franquista como era Manuel Lora Tamayo dimita al jefe del estado. Solamente en todos los años que gobernó Franco le dimitieron dos ministros y uno fue el ministro de Educación y Ciencia el ministro Lora Tamayo y forzosamente hay que nombrar un nuevo ministro y se elige para ello a un catedrático de Derecho Administrativo que ya había ejercido distintos puestos en otros ministerios y que es un hombre que no se duda en absoluto de su fidelidad al régimen José Luis Villar Palací él lo primero que piensa es que el problema que tiene la educación en España más importante es la universidad y que por lo tanto si se consigue mejorar el funcionamiento académico de la universidad introducir esas especies de reformas se aplacarán las revueltas universitarias pero pronto hay que reconocerle una honradez intelectual y una capacidad de apertura intelectual porque muy pronto se da cuenta que el problema no es una parte del sistema educativo la universidad sino que el problema es todo el sistema educativo y por lo tanto asume que lo que hay que hacer es lograr una reforma total para ello será un hombre que buscará las mejores personas que pueden ayudarle a conseguir esta reforma y las elige por su competencia no por su fidelidad al régimen son personas muchas de ellas que han estado vinculadas a la UNESCO y muchas de ellas que han tenido experiencia internacional en llevar a cabo reformas o estudios de sistemas educativos de otros países y hay que reconocer que el equipo ministerial tiene una actitud muy diferente a la que era habitual en los equipos ministeriales de aquella época primero diagnosticar el problema ver la situación española como un problema como algo a resolver y por lo tanto se trataba de estudiar de analizar de diagnosticar la educación en España para dar un paso más y proponer las mejores soluciones que ellos consideran para llevar a cabo la solución del problema y que sería la segunda parte del libro bases por una política educativa es decir que de algún modo lo que hace este equipo es primero conocerlo y están decididos a publicarlo a darlo a conocer sin duda este equipo tiene un trasfondo sin lugar a dudas podemos ver ese trasfondo de la frase de Ortega España es el problema Europa es la solución hay que abrirse al exterior hay que mirar al exterior para buscar soluciones a los problemas que tenemos en España pero también hay el trasfondo de las experiencias que se han dado en otros países europeos ya en 1944 ha habido una reforma importantísima en el Reino Unido que es llevada a cabo a través de la Education Act hay también en Francia antes incluso de que acabe la guerra la visión de que es necesaria cambiar la educación a través del plan Ojeven-Ballon un plan que no se llevó completamente a la práctica pero que sin embargo introduce reformas en Francia y también más recientemente hay un pensador sueco un catedrático sueco Thorsten Husen que se dedica a estudiar los sistemas educativos las reformas y que sobre todo lo que propugna es una organización de los sistemas educativos diferente fundamentalmente comprensiva y podríamos decir porque además incluso en la ley aparecen párrafos que también hay un trasfondo de lo que fue la mejor corriente pedagógica española la institución libre de enseñanza una institución libre que había sido combatida ferozmente en los primeros años después de la guerra entonces lo que se hace es presentar la realidad del sistema educativo y llevarla a cabo a través de un doble análisis en sí y en relación con otros países y lo primero que destaca es la selectividad del sistema educativo hay una selectividad brutal lo que hace el estudio es comprender lo que ha sido el sistema educativo español del año 1951 al año 1967 y lo que ven es que si hay 100 niñas y niños que ingresan en el bachillerato a los 10 años perdón si hay 100 niñas y niños que ingresan en el sistema educativo a los 6 años cuando les toca superar el ingreso de bachiller para pasar al bachillerato solamente uno de cada cuatro lo supera es una selectividad brutal no solo por el número sino por la edad tan temprana en que se lleva a cabo cuando se tienen 10 años a continuación hay que sufrir los que están haciendo el bachillerato elemental después de 4 años tienen que sufrir otra prueba selectiva es la revalida de cuarto que de los que si nos fijamos en los 27 nos daremos cuenta que de 3 de los que hicieron el ingreso de bachiller solamente 2 superan la revalida de cuarto a los 16 años hay una revalida de sexto que solamente la supera la mitad de esos 18 9 a los 17 años hay otro examen el examen de preuniversitario que los solo lo superan 5 de cada 9 es decir 1 de cada 2 y finalmente superan la universidad 3 esto aparte de ser una monstruosidad humanamente es también económicamente un desastre porque claro y además va en contra de lo que necesita el país el país necesita gente más formada y por lo tanto no tiene ningún sentido este planteamiento y lo que va a hacer el libro blanco lo que va a hacer el diagnóstico que llevan a cabo es un diagnóstico enormemente sincero es señalar que hay dos sistemas educativos uno para las familias de categoría socioeconómica media y alta y otro para los sectores sociales menos favorecido además el sistema educativo no contribuye a la movilidad social es decir esa visión de la educación como un medio para que las clases inferiores puedan progresar y puedan lograr un bienestar mayor que el que tuvieron en sus familias no se logra puesto que el diagnóstico que se lleva a cabo por el equipo ministerial es de que no se progresa por las aptitudes sino que se progresa por los recursos económicos de la familia hay un dato brutal solo el 0,2% de las hijas e hijos de los obreros agrícolas y trabajadores está en la educación superior entonces ¿qué propone? pues lo primero que va a proponer es la gratuidad total de la enseñanza obligatoria frente a lo que se daba en el país era la libertad de los centros privados para fijar sus tarifas segundo lo que va a proponer es el derecho de la educación como un derecho primario como un derecho que nos va a abrir las puestas de los otros derechos y tercero una visión de que la educación no solo para unos años de la vida sino que la educación debe ser un proceso permanente que nunca debemos abandonar las personas por lo tanto el libro blanco que tiene incluso una presencia diferente a lo que era habitual de los libros una presencia mucho más ancha y que además está cuajado de cuadros e incluso de gráficas clarísimas para que lo vea la sociedad y del cual se vendieron más de a precio de costo varios centenares de miles el libro blanco va a ser una denuncia muy fuerte porque va a ser un análisis muy certero pero también muy verídico y va a proponer las soluciones que le parecen más adecuada sin embargo hay un hecho muy llamativo el libro blanco no se publica porque sea un libro valioso no se publica porque sea un libro muy bueno no se publica porque es un libro necesario sino por algo totalmente ajeno a los autores el libro blanco se publica porque existe ETA en 1968 se presenta el libro blanco al jefe del estado y al vicepresidente del gobierno que ya es el alter ego de Franco el almirante Luis Carrero Blanco y lo que ocurre también es que desde el verano de 1968 empiezan las acciones sangrientas de ETA y es lo que hemos visto antes el régimen político lo que hace es reaccionar represivamente y entonces declara el estado de excepción una situación en la cual se privaba del derecho más elemental a las personas que vivían en determinadas provincias hay una reacción nacional e internacional unas protestas enormes por ese golpe represivo del régimen y por lo tanto el régimen piensa que no estará de más publicar el libro blanco como una maniobra de distracción y como un poco de balón de oxígeno para el régimen para que no parezca que el régimen solo actúa de una forma represiva si nos fijamos en la cronología del ministerio nos daremos cuenta de lo duro que fue el progreso de la reforma educativa de los 60 si en abril se nombra al ministro a finales del 68 es decir unos ocho meses después se presenta el libro a blanco a franco y a carrero en enero se promulga el estado de excepción y entonces se publica el libro blanco en septiembre en septiembre ocho meses después casi se aprueba en el consejo de ministros el proyecto de ley en noviembre se había presentado a la prensa y a los medios de comunicación social ese mismo libro blanco en febrero del 70 se presenta al consejo nacional del movimiento que era en definitiva el gran elemento que controlaba y en abril se empieza la discusión en las cortes si os fijáis desde abril y retrocedéis hasta el inicio de los trabajos de la comisión os daréis cuenta el lento caminar que tuvo que hacer todo este proyecto para que al final se convirtiera en un proyecto de ley y se pudiera empezar a discutir en las cortes franquistas ahí cosa muy curiosa lo abordan tres comisiones una comisión de educación obvio que tarda tres meses en dictaminarlo y que apenas introduce cambios fundamentales pero como sabéis que la ley general de educación del 70 se llama ley general de educación y de financiamiento de la reforma educativa y el equipo de Villar Balasí ha reclamado la ayuda de un premio nobel de economía para ver la forma de financiar el proyecto de educación incluso ha pensado en introducir modificaciones en lo que era la hacienda pública introduciendo impuestos a las capas sociales y sobre todo los consejos de administración de las grandes empresas ese proyecto de ley pasa también por la comisión de hacienda y pasa también por la comisión de presupuestos que en tan solo un día son muchísimo más eficaces tristemente muchísimo más eficaces que la comisión de educación porque eliminan todo lo que había en el proyecto de ley de financiación y finalmente en agosto el 4 de agosto de 1970 lo aprueba el pleno de las cortes es muy curioso porque ahí Villar para sí se atreverá a decir o es que no sabemos todos vosotros y yo qué grupos de prisión quisieron negar a esta ley el pan y la sal del futuro y por qué vericuetos se intentó llegar a ello la historia con mayúscula lo recogerá bien aquí Villar para sí fue un hombre valiente pero evidentemente siempre en política se nos plantea una duda se trata lo mejor de llevar a cabo una estrategia directa y enfrentarte con el enemigo o son preferibles una serie de estrategias indirectas vamos al tercer punto al tercer punto que sería en qué medida en la política educativa se encuentra la política y se encuentra la técnica bien pues el periodo que estamos estudiando entra dentro de lo que dentro del franquismo llamamos el periodo tecnocrático en el sur se dice que hasta el rabo todo es todo y es verdad el franquismo fue franquismo desde el principio hasta el final pero también si hasta el rabo todo es toro no es lo mismo el rabo que la textud o los cuernos luego por lo tanto el periodo del franquismo el franquismo en casi sus 40 años no es algo absolutamente uniforme sino que después de este periodo inicial donde predomina la falange el periodo del nacionalcatolicismo pasamos a un periodo tecnocrático con una fuerte presencia de personas que tienen una gran formación técnica pero también de personas que son claramente conservadoras se le ve como un alivio porque es una superación una disminución una postergación de lo que ya se llamaría la parte azul del régimen la parte falangista y sobre todo tiene una serie de rasgos fundamentales la eficacia la economía es decir una preocupación por el desarrollo económico y la búsqueda de una nueva legitimación si en los años previos se nos ha tratado de legitimar el régimen a base de una serie de mosergas España Luz de Trento Espada de Roma Martillo de los Herejes y toda una serie de cosas que uno decía ¿para qué me dirán a mí esto? y se lo decían para que uno comprendiera que tenía que vivir bajo el yugo de Franco sin embargo ahora el mensaje es otro el mensaje es que vale la pena vivir bajo el yugo de Franco porque tenemos un bienestar económico es lo que se decía en aquella época España es un estado de obras y entre paréntesis algunos añadían perdonen las molestias bien entonces esta gente en principio son apolíticos pero lo único que ocurre es que tenemos una nueva forma de ser políticos es decir hay una ideología conservadora tradicional pero también hay una modernización en las formas en los medios en las técnicas y por lo tanto esto es lo que de algún modo proponga también Villar Palací cuando escribe en el libro blanco y lo dice también en los discursos a las cortes que la reforma va a ser al modo de una revolución silente y pacífica que será sin embargo tremendamente más eficaz y profunda que cualquiera otra para conseguir una sociedad más justa en este párrafo no hay duda de que hay una carga política una carga política que no deja de ser conservadora pero que sí que quiere cambiar la situación política del país y la realidad sobre todo la realidad material del país entonces lo que nos podemos plantear hasta qué punto el libro blanco y hasta qué punto la ley general de educación hace unas propuestas técnicas o esas propuestas también son políticas es posible que haya en educación propuestas que solamente sean técnicas o realmente las propuestas que aparentemente son técnicas también tienen una carga política por ejemplo el libro blanco plantea y se trasladará a la ley general de educación el derecho a recibir una educación general básica todos todos y una igualdad de oportunidad para el acceso a los estudios posteriores este periodo no es voluntario este periodo es obligatorio y gratuita segunda cuestión la visión de la educación como un proceso continuo en parte es técnico pero en parte también es político tercera cuestión la educación permanente ver la educación como un proceso de desarrollo constante de la persona y por lo tanto lo que se pretende es la expansión y la mejora de la enseñanza estatal esto es un cambio radical porque hasta ese momento la enseñanza preponderante sobre todo a partir de la sobre todo en la educación secundaria era la educación privada la educación fundamentalmente de la iglesia ahora acepta la cooperación y la participación de la iniciativa privada pero ya esa expansión de la enseñanza estatal es un cambio como muy importante segunda cuestión la adopción de medidas necesarias para romper esa división que existía en España en España las personas que vivían en el mundo rural difícilmente podían acceder a los niveles superiores de la educación y ahora traigo una frase que no es mía pero me parece una frase importante la gran aportación de la ley de 1970 aportación política y no técnica ha sido a mi parecer la ruptura de la vieja concepción de la educación como barrera para unos y como promoción para otros esa revolución silente y pacífica que propugna la ley general de educación es una revolución conservadora pero que pone el interés de toda la población escolar por encima de los intereses de clase es un texto tomado de Manuel Pueyes Manuel de Pueyes el catedrático de política y legislación de la UNED bien vamos a ver otra frase otra frase para calificar la ley general de educación una frase que me parece también muy importante porque es muy clarividente en mi opinión porque se da cuenta que la ley general de educación no es algo aislado sino que entronca con el pasado con la situación y sobre todo que se proyecta por el futuro y es como una especie de vierteaguas que está en los años 70 de España la ley general de educación es un buen ejemplo de los procesos de construcción social del sistema educativo de la constante juxtaposición y superposición de etapas e influencias de los puntos de inflexión entre las rupturas continuidades y discontinuidades sociopedagógicas por las que transita siempre el sistema educativo en los finales del franquismo confluyen pasado presente y futuro conjugados interactuando interfiriendo es una frase del profesor Alejandro Mayordomo que aparecerá espero en el año próximo bien variamos ahora al cuarto punto se puede reformar la educación sin tener en cuenta al profesorado este punto pues lo tengo que reconocer está relacionado con otra frase que he tomado de otro profesor es más que una hipótesis afirmar que quienes hacen las reformas escolares emanadas desde el poder son los docentes es decir la práctica que duda cabe que para canalizar el correlato entre la propuesta y la realidad es útil conocer las colaboraciones o resistencias de los docentes acercarse a su vida cotidiana reparar en sus actitudes y en las acciones que conforman hábitos mentales y por ende también profesionales es una frase de quien seguramente conoceréis Juan Manuel Fernández bien entonces volvemos al punto ¿es posible reformar la educación sin tener en cuenta al profesorado? ¿qué maestras y maestros había en las escuelas? ¿qué se les proponía imponía? ¿qué interés podían tener en la reforma? ¿a partir de qué formación debían de asumir la reforma? ¿con qué medios? ¿en qué medida lo anterior explica los resultados que se lograron? es como veis una continuación de la frase con la que hemos empezado este punto bien ¿cuál era la situación del magisterio? llevo 39 años de servicios jamás he pasado más apuros jamás he pasado más privaciones ni más angustia económica que estoy pasando ahora no puedo vivir y estoy destrozado de trabajar para buscar unas pesetas adicionales con las cuales ir tirando vivo en una casa en ruina siempre preocupado de morir aplastado porque no puedo pagar lo que se me pide aquí por una vivienda modesta me dan 130 pesetas para casa y aquí valen las casas arrendadas las modestas de 700 a 1000 pesetas aquí somos 30 maestros y casi todos estamos igual es el testimonio en ese momento de un maestro entonces dándole voz a los maestros nos tenemos que dar cuenta de qué maestro era al que se le pedía al que le íbamos a pedir que colaborara con una reforma educativa ¿qué formación tenían? pues vamos a ver en primer lugar quedarían algunos del plan profesional de la segunda república un plan excelente pero esos pocos que pudieran quedar del plan profesional de la segunda república solo han pasado 31 años desde que acabó la guerra civil luego por lo tanto perfectamente un joven que hubiera hecho el plan profesional de la segunda república podía estar dando clase podía estar dando clase si no había sido fusilado si no había sido represaliado a través de las comisiones de depuración o si no había sido alejado de la docencia y malvivía en lugares muy remotos habría una parte del magisterio que habría sido formada en aquella época en la segunda república pero que procuraría disimular su formación por por la necesidad que tenían de hacerse perdonar en segundo lugar está el plan bachiller de los años 40 y 42 que se llama plan bachiller porque prácticamente es el bachillerato superior la única formación que tenía un maestro o una maestra era prácticamente ese plan de bachiller pues se pensaba que lo importante era que el maestro tuviera una cierta cultura para poder ser maestro o ser maestra a partir de la ley de enseñanza primaria de 1945 tendremos el plan de magisterio de 1945 pero seguimos con un plan que realmente podía darse el caso de que un chino a chica o un chico con 16 años pudiera ser maestro porque no hacía falta más bastaban cuatro años de bachiller y dos de magisterio finalmente tenemos ya el plan del 67 serían los menos de los que estarían en las escuelas que esos ya entraban a magisterio con el bachillerato superior que recibían dos años de clases teóricas y un curso de práctico y que además los que tenían los mejores expedientes podían acceder directamente a una plaza en el magisterio nacional había un elemento formativo muy importante que era el cedo-dep el cedo-dep era un elemento que introducía grandes ideas ideas pedagógicas ideas didácticas y las difundía a través del magisterio las difundía sobre todo a partir de la vida escolar una revista que llegaba a todos los centros de España pero por desgracia el cedo-dep no tenía medios los únicos medios que tenía eran económicamente los ingresos que percibía de la vida escolar que era obligatorio recibir bien ¿qué planteaba la ley general de educación? la ley general de educación planteaba una reforma fundamental suprimir los exámenes para ello los maestros debían llevar un registro personal del alumno en el que iban acumulando las impresiones los datos las todo lo que ellos iban observando del funcionamiento del alumnado segundo supresión de las permanencias muchos maestros vivían gracias a las permanencias que eran la continuación de la jornada escolar en una o dos horas y que ahí los maestros daban lo mejor de sí porque cobraban a las familias porque los alumnos estuvieran en esas permanencias era una cosa lógica suprimirla pero era un golpe brutal a la economía de los maestros tercero una metodología totalmente diferente a la que los maestros llevaban que fundamentalmente se basaba en un libro de texto cuando no en una enciclopedia tercero unos nuevos contenidos unos contenidos que en ocasiones ellos no habían estudiado y que en otras ocasiones eran totalmente diferente a lo que ellos habían estudiado aunque las asignaturas les sonaran ¿y qué medios les ofreció? pues únicamente los ICES que hicieron una labor importante pero minoritaria los centros piloto que fueron minúsculos y los cursillos es decir un bagaje un material muy pobre para todo lo que tenía que hacer para el gran reto que tenía que enfrentarse el magisterio es decir teníamos un magisterio mal formado mal tratado desmotivado sin conocimientos de las nuevas asignaturas o de los nuevos enfoques sin capacidad ni interés para las nuevas metodologías y por lo tanto lo normal es entre ellos la consigna la interpretación de la ley general de educación y sobre todo de la educación general básica se resumiera en esa frase sálvase quien pueda bien ¿qué críticas se hicieron a la ley general de educación desde los centros? primera desde arriba elaborada en los despachos ministeriales segunda no contar con el profesorado tercera sin experimentación previa cuarta precipitadamente quinta sin pensar en el profesorado en sus necesidades cómo ganárselo y cómo prepararlo por lo tanto la educación general básica sobre todo pero también algo parecido podríamos decir del BUC y de las pretendidas reformas en la universidad obtuvo un fracaso inmediato en la escuela fracaso que los autores de la ley fundamentalmente lo relacionan con la falta de financiación ciertamente pero también hay que reconocer fracaso porque no se preparó ni se ganó al profesorado para la reforma vamos a dar paso al último capítulo el último capítulo está tomado de un filósofo de aquella época Herbert Martius un filósofo que era marxista más o menos relacionado con la escuela de Frankfurt y que escribió bastantes libros o por lo menos libros muy leídos en aquella época además esta frase quizás os suene porque fue tomada por los graficis de mayo del 68 y apareció en las pintadas de la universidad seamos realistas piramos lo imposible bien la ley general de educación se publica en un contexto y en un contexto de fuertes movimientos sociales la España de los años 70 es posiblemente la España que tuvo un dinamismo mayor en cuanto a movimientos sociales esos movimientos sociales fundamentalmente eran movimientos de resistencia de oposición de rebeldía en absoluto movimientos de apoyo al régimen sino más bien todo lo contrario esos esos movimientos surgían de una mentalidad fuertemente influida por el marxismo o si queréis por los marxismos porque había alguien que te decía que era marxista leninista otros te podían decir que eran marxistas o chimín otros te podían decir que eran maoístas otros te podían decir que eran partidarios de Tito del marxismo de Tito en Yugoslavia es decir había una profusión de marxismos extraordinaria pero indiscutiblemente la mentalidad estaba fuertemente imbuida por el marxismo en la universidad entonces el que se declaraba no marxista era fundamentalmente un bicho muy raro bien segundo lugar estaba influida por la sociología francesa existen en ese momento una serie de sociólogos franceses que escriben escritos sobre lo que es la sociedad por ejemplo al teaser sobre los aparatos ideológicos del estado por ejemplo Bourdieu que nos están transmitiendo una crítica muy fuerte una forma muy fuerte de analizar la sociedad y que muchos españoles trasladan a la sociedad actual pero también digámoslo también está esa mentalidad está muy influida por un idealismo es decir por un planteamiento muy poco pragmático por un planteamiento que de algún modo piensa que bastará concebir bien bastará idear bien un planteamiento para que luego ese planteamiento se pueda llevar a la práctica sin más ¿qué es lo que hicieron esos movimientos sociales? pues poner en una gran dificultad a las reformas que tratan de llevar a cabo los regímenes autoritarios o dictatoriales elemental vamos a exigir lo que promete la ley general de educación y vamos a exigírselo al máximo habla de gratuidad pues se acabó vamos a exigir que no haya que pagar nada para estudiar hubo un intento de eliminar las permanencias pero ante la actitud de los maestros no hubo más remedio que restablecerlas por lo tanto hay que prohibir hubo un intento de imponer a las órdenes religiosas fundamentalmente a la enseñanza privada que la educación fuera gratuita pero lo que hicieron las enseñanzas privadas fue conseguir unas subvenciones una ayuda al precio que no les prohibía cobrar algo al alumnado y por lo tanto exigir también una plena y adecuada escolarización vamos a exigir una escolarización de todos los niños y vamos a exigir una escolarización en condiciones una exigencia muy fuerte sobre todo en las barriadas marginales las barriadas que se han creado al aire de esa tremenda emigración que ha habido de unas provincias a otras y del campo a las grandes ciudades y que existen en forma de barrios miserables sin apenas dotación y de unos edificios realmente para olvidar la reforma no lo que van a pedir va a ser reivindicaciones máximas y por lo tanto lo que van a plantear son las grandes alternativas que salen esas alternativas que empiezan a debatirse sobre todo en los colegios de doctores y licenciados donde muchos doctores y licenciados descubren que es un ámbito que tiene autorizado o el régimen y que permite allí plantear constantemente sus ideas sus exigencias su pensamiento porque a fin de cuentas es algo legal no es un partido que está prohibido no es un sindicato que está prohibido si no es el sindicato vertical sino que es algo que el mismo régimen tolera que el mismo régimen considera y reconoce que son los colegios de doctores y licenciados y ahí la alternativa de algún modo va a ser lo contrario de lo que ha sido la educación en el franquismo y que lo plantea como una escuela que ha de ser única es decir no debe haber dos tipos de escolarización la escolarización de los centros privados y la escolarización de los centros públicos solamente debe haber un modelo de escuela un modelo que tiene que ser el mismo para todo el país segundo lugar tiene que ser ese modelo público es decir no estatal público asumido por las personas y por lo tanto participado por ellos es un modelo una escuela que tiene que rechazar la religión que no puede permitir la presencia de la religión dentro de ella por lo tanto la escuela tiene que ser laica totalmente opuesto al nacionalcatolicismo que había planteado el régimen tiene que ser gratuita esto viene de cajón y tiene que ser autogestionada o autogestionaria es decir no tiene que ser directiva con un ramalazo claramente anarquista muy fuerte siempre en la historia educativa de España bien hasta aquí sería más o menos un poco el planteamiento que podríamos ver en lo que ha sido la ley general de educación y que lo hemos visto en un primer momento a partir de estudiar el contexto en segundo lugar lo hemos visto a partir de lo que fue en España y sobre todo la actitud del ministerio luego lo hemos visto a partir de los planteamientos de la reforma educativa para aterrizar en lo que en lo que ha sido la situación del magisterio y por último la actitud de los movimientos sociales frente a la reforma y quisiera acabar con tres ideas para un poco darle un poco más de sentido a la charla la primera idea sería el elogio de la traición todos nosotros sabemos lo que es un traidor y la mala prensa que tiene pero ciertamente todos nosotros sabemos también que las personas no estamos obligadas a una fidelidad a una lealtad canina perruna las personas estamos obligadas a una lealtad fundamentalmente a nosotras mismas a nuestras convicciones a nuestros proyectos vitales y por lo tanto muchas veces nuestros proyectos vitales nos van a pedir apartarnos de lo que han sido las influencias previas en las que a lo mejor nosotros nos hemos integrados evidentemente Villar Palasí y su equipo hizo traición los considerarían traidores muchos de aquellos que hablaban de la lealtad inquebrantable al caudillo y de la fidelidad por encima de todo a los principios fundamentales del movimiento pero evidentemente lo mejor que pudieron hacer estas personas es traicionarlas como también cada uno de nosotros de algún modo tendrá que plantearse hasta qué punto tiene que mantenerse fiel a las influencias que ha recibido a los grupos en los que se ha integrado y hasta qué punto llega un momento en que uno tiene que ser más fiel a sí mismo el magis el soy amigo de Platón de Aristóteles pero soy más amigo de la verdad y a continuación seguir lo que le pide su conciencia lo que le pide su proyecto vital lo que le pide lo mejor de sí mismo segunda idea que me gustaría poner como final siempre hay más de una forma de interpretar la realidad y de comprometerse con ella también volvemos a lo mismo esto es lo que hizo el equipo ministerial de la reforma educativa interpretarla de una forma muy diferente y comprometerse con ella de una forma muy diferente a como habían hecho los anteriores entonces esto es una actitud vital una actitud que de algún modo la necesitamos todos porque en definitiva lo que nosotros tendremos que hacer en cada momento es interpretar nuestro contexto interpretar nuestra realidad y comprometernos de acuerdo con nuestra forma de pensar y de ser con ella tercero entre tots eu farem tot yo creo que es una cosa que se suele decir bastante en Valencia me imagino que se dirá tots no totes y tots pero estamos en educación y en educación vamos a decirlo claramente las mujeres han sido son y probablemente serán más importantes que los hombres luego por lo tanto la educación no es algo que puedan hacer unos técnicos que puedan hacer unos políticos la educación como lo hemos visto cuando hemos estudiado el magisterio la tenemos que hacer todos la tenemos que hacer por supuesto los teóricos pero también la tienen que hacer los que hacen la educación día a día en el sistema educativo y también por supuesto las familias y por lo tanto también en definitiva si esta charla se ha titulado que nos dice la ley general de educación hoy es sobre todo por ese nos yo a lo mejor he dicho demasiado que me dice a mí la ley general de educación de 1960 pero en todo momento lo que me hubiera gustado es que hubiera provocado en vosotras y en vosotros la oportunidad de pensar qué me dice a mí y sobre todo un pensamiento que no sea un pensamiento estático un pensamiento de pasado sino sobre todo que sea un pensamiento de presente y de futuro es decir cómo voy a hacer yo algo de lo que hicieron algunas de las personas que llevaron a cabo la ley general de educación es decir cómo voy a mirar mi realidad cómo voy a mirar mi contexto y con qué futuro me voy a comprometer pues muchísimas gracias bueno gracias a ti Diego por tu ponencia sugerente muy sugerente mientras damos cabida a las preguntas que sería conveniente que se hicieran en vía escritas a través de la plataforma que yo iré transmitiendo al ponente si me permite voy a hacer una brevísima síntesis de lo que has dicho repito con el ánimo sobre todo no de resumir nada sino de dar tiempo a que haya algunas preguntas bueno ya hemos visto cómo nos ha contextualizado perfectamente a nivel social político cultural económico la génesis de esta reforma como el protagonismo que van asumiendo cada vez más nuevas individualidades nuevos movimientos que exigen respeto a los derechos civiles que exigen nuevo protagonismo social hemos visto también la importancia que tiene entonces el capital humano como factor de desarrollo nos ha hablado Diego y esto es importante también cómo la reforma se nace en un contexto de libertad que se va a exigir cómo la economía también impone sus exigencias hemos visto también nos ha hablado Diego cómo la reforma es una reforma que nace desde dentro por supuesto no es en absoluto revolucionaria es reformista nos ha hablado de forma clara cuál es el trasfondo el problema es España esta frase orteguiana la solución es Europa y en este análisis doble análisis interno el problema de España externo la mirada hacia Europa que es un problema recurrente también nos ha situado perfectamente cuáles son las propuestas básicas que el libro blanco plantea gratuidad derecho educación permanente etcétera no ha obviado al contrario el proceso de aplicación de la ley una ley con un proceso lentísimo donde se produjo un diálogo entre si política técnica me da la sensación que bueno ya hablaremos si lo que predominó fue la técnica o fue la política aunque la tecnocracia parece que es lo que se vislumbra como vencedora la ley general de educación yo me voy a quedar con una frase que nos ha dicho Diego que para unos fue eliminó lo que para unos fue barrera y que consigue que la promoción sea para para todos no podemos olvidar el papel del profesorado crucial en la reforma una situación de un profesorado que social y profesionalmente quizá no estaba preparado para para ella las críticas que se les ha hecho de verticalismo un profesorado que no contaba prácticamente en la reforma se hizo sin experimentación con prisas y nos ha detallado al final el contexto de su desarrollo los movimientos sociales los marxismos la la fuerte influencia de la sociología francesa y el idealismo que recorría Europa por entonces para concluir y concluyo con ello también también yo el papel que tienen las alternativas a la escuela exigiendo también otro elemento recurrente una escuela única pública laica gratuita autogestionada etcétera etcétera bueno confío no era mi intención resumir nada no es posible pero sí me gustaría por favor que hubiera servido al menos como no sé breve intervalo para que podáis hacer vuestras preguntas no levantéis la mano aquí porque no se podrán a ver no se podrán pero bueno aquí tengo algunas preguntas ya Diego te las leo vale voy a leer una que llegó hace un par de días voy a decir los autores porque también es buena cosa que sepamos quienes preguntan que Jesús Asensi dice textualmente la ley general de educación permitía acceder a la formación profesional sin necesidad de obtener el graduado escolar cree que esta es una de las causas de la infravaloración de esos estudios profesionales por parte de las familias y de los alumnos persiste hoy en día esa sensación de que los módulos formativos son estudios de segunda categoría cómo afectaría esta sensación a la calidad educativa que se puede ofrecer en los estudios universitarios y por supuesto finaliza dándote las gracias después plantearé otras cuestiones que ya nos han llegado ya escritas adelante Diego si quieres responder me parece una pregunta muy importante y además me permite subsanar un fallo que he tenido que es no expresar claramente lo que tú has indicado como la educación general básica que era educación comprensiva y que abarcaba todo el alumnado sin embargo terminaba de un modo muy discriminatorio puesto que unos iban a ir a la formación profesional y otros iban a ir al BUC y además aunque todos podían ir a la formación profesional no todos podían ir al BUC con lo cual tú tienes toda la razón en reconocer como una de las causas de la infravaloración de la formación profesional el hecho de que los alumnos que vayan a ella son alumnos en principio que no han logrado superar los objetivos plenamente del sistema educativo la única causa evidentemente no yo creo que todos estamos de acuerdo en que culturalmente en nuestro país pues ha habido una tradición muy fuerte y yo creo que incluso persiste en menospreciar todo lo que es el trabajo profesional el trabajo manual el trabajo que no enlaza con la universidad hay como mucho más prestigio durante durante décadas ha sido así y por desgracia me parece que sigue siendo el decir que tenemos una hija o un hijo estudiando filología románica aunque luego no sepamos luego lo que nuestro hijo va a hacer que estudiar vamos que si decimos que lo que está estudiando es formación profesional de primer grado eso es evidente pero sin duda yo creo que esa minor valoración existe y también persiste en la actualidad luego también ha habido una infradotación de lo que es la formación profesional muchas veces la formación profesional no ha estado ni muchísimo menos bien dotado bien dotada a nivel de profesorado y también a nivel de medios y luego no hay duda de que eso influye en la universidad si tuviéramos aquí algún profesor de comparada nos podría decir como los sistemas nórdicos y en concreto el sistema alemán tienen sin embargo un planteamiento muy diferente y eso les permite tener una formación profesional muy potente no sé si lo recordaréis pero uno de los candidatos que compitió con Merck la presidencia de la república alemana y que la república federal alemana y que incluso antes fue presidente del parlamento europeo fue un hombre formado en la formación profesional no era ningún licenciado ni ningún doctor era por el contrario un hombre que había cursado toda la formación profesional pero una formación profesional como la alemana y la de los países nórdicos que es una formación profesional que tiene una continuidad que enlaza sin trauma ni sin problemas con lo que son estudios superiores y que ofrece unas posibilidades de formación superior que nada tienen que envidiar a la formación de las universidades más teóricas como podríamos considerar las universidades literarias o incluso algunas carreras que aunque sean carreras técnicas tienen un componente eminentemente teórico entonces te agradezco tu pregunta y te agradezco que la hayas orientado también con la que prácticamente me identifico con lo que tú has dicho y con su orientación Diego gracias tenemos bastantes preguntas más te las voy enunciando algunas son concretas otras son un poco más amplias Mariano González Delgado dice muchas gracias al profesor Diego Sevilla por la interesante conferencia felicidades me gustaría preguntar por el papel de Thorsten Hussen en el origen de la ley genera educación conoce algo más sobre este experto y su papel en la ley pues sinceramente de un modo concreto no es decir está claro que por ejemplo hay una persona que es valenciana que es muy importante en la ley generadora de la educación que es José Blat Jimeno Pepe Blat que es de Vinalesa y que me imagino que todavía no lo habrán quitado el colegio público que lleva su nombre sería una barbaridad pero en fin es decir y este hombre sí que habla de elementos también pienso yo que que tanto Blat como por supuesto Diez Holleiner que se han movido en los años previos a incorporarse al equipo ministerial en la UNESCO habrán estado al tanto de los planteamientos de Suecia de los planteamientos de USEN porque en aquel momento son los planteamientos que más fuerte están pegando que suponen una innovación y que además la gente quiere estudiarlos muy a fondo porque como sabéis USEN en definitiva es un hombre que empieza como un psicólogo luego se hace un sociólogo pero él se dedica mucho a lo que son las evaluaciones y las evaluaciones internacionales porque quiere demostrar que la comprensividad no rebaja la calidad de la educación ni por supuesto hace que los alumnos aprendan menos sino que una comprensividad bien llevada va a permitir que los alumnos tengan una formación completa y él se dedica precisamente a esto o sea que yo no dudo Mariano en que lo conocerían pero en ningún momento yo sé yo no he visto en concreto en ningún momento que ellos hagan una alusión directa o que podamos deducir una influencia directa de USEN en la ley general de la educación ni en el libro blanco vamos con otra pregunta más Diego algunas están relacionadas con nuestra reforma actual yo te las lanzo me gustaría poder tener la posibilidad de hacer un compendio pero como tengo que pasar la pantalla es difícil bueno María de Los Ángeles Navarro Arce dice ¿qué opinas de la reforma actual? ¿crees que supondrá la implicación de todas y de todos? ¿se echa de menos un acuerdo de toda la sociedad para ver qué queremos que sea nuestro sistema educativo y de respuesta y de respuesta real a los planteamientos sociales? sigue primando la política sobre la técnica hemos conseguido el acceso libre y gratuito pero la escuela sigue excluyendo tampoco encuentro que ahora se haya experimentado lo dejan bien me parece una pregunta por supuesto de rabiosa actualidad como se dice y además que pone el dedo en la llaga es decir yo creo que es un mal que tenemos casi siempre en política es decir es el mal de la prisa es decir hoy en día pues todo el mundo sabe que un equipo ministerial tiene cuatro años con suerte con suerte entonces hay como una prisa es decir hay una falta de plantearnos la política educativa a largo plazo también a ello contribuye las posturas enfrentadas de la derecha de lo que entendemos por derecha y por izquierda parlamentaria yo personalmente me inclino por justificar menos el planteamiento de la derecha creo que la LOE consiguió algo muy importante y es que fuera aprobada prácticamente por prácticamente no fue aprobada por todo el parlamento a excepción del partido popular que no quiso aprobarla es decir realmente no se planteó pero la LOE por ejemplo consiguió que la federación española de religiosos educadores es decir la federación que agrupa todos los colegios de religiosos de España la aprobara la apoyara consiguió el apoyo de los sindicatos consiguió un gran un gran respaldo social y consiguió el apoyo de todo el parlamento a excepción del partido popular curiosamente cuando Rajoy llega al poder en mi opinión llega al poder sobre todo porque Zapatero es una persona que está desacreditada por lo que ha hecho en la economía y evidentemente saben que va a conseguir el poder evidentemente Rajoy podía haber hecho muchas cosas podía haber continuado con lo que fue los intentos de Ángel Gabilondo de lograr el pacto educativo nunca se ha estado más cerca en España del pacto educativo que con los esfuerzos que llevó a cabo Ángel Gabilondo que incluso dialogó a fondo y logró acuerdos en un primer momento con María Dolores de Fospedal la la miembra y sobre todo la responsable del partido popular pero ¿qué ocurrió? ocurrió que el partido popular cuando estaba a punto de aprobar ese consenso se dio cuenta de que todas las encuestas le daban como próximo ganador de las elecciones siguientes de las elecciones de 2011 entonces evidentemente el partido popular dijo ¿para qué voy a pactar si a continuación voy a poder hacer lo que me parezca oportuno? eso es lo que podía haber hecho Rajoy y Rajoy curiosamente cuando tiene garantizada la investidura porque tiene los votos de su partido que superan ampliamente la mayoría absoluta me parece que son que tenía 186 diputados entonces Rajoy en el discurso de la investidura dice dos cosas dice que sólo va a reformar la educación en una parte la educación secundaria la ESO y además dice que lo va a hacer por consenso todavía me estoy preguntando por qué Rajoy vinció doblemente porque desde luego reformó todo el sistema educativo y por supuesto de consenso nada eligió a un ministro de lo más polémico a un ministro que yo lo asocio con un bestseller no sé si habréis visto o leído el bestseller traducido del sueco el hombre que no amaba a las mujeres y a mí me parece que el señor Bert era el ministro que no amaba la educación o sea este hombre desde luego hizo todo menos preocuparse por la educación y todo menos el consenso de forma que la ley Bert solamente fue aprobada por el Partido Popular entonces es decir era lógico que todos los que no aprobaron la ley y que se comprometieron a sustituirla si alguna vez tenían el apoyo parlamentario llevarán a cabo una sustitución esta sustitución se ha pasado ha sido tan cerril ha sido tan 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 incapaz de asumir las propuestas del Partido Popular y de Ciudadanos o por el contrario ha sido el Partido Popular y Ciudadanos el que no ha querido asumirla vosotros quizás hayáis visto o habéis oído lo que se habla lo que se dice de la legitimación compensatoria hoy en día los grupos políticos tienen grandes dificultades en diferenciarse muchas veces tienen dificultades en diferenciarse en planteamientos profundos porque hay planteamientos profundos que vienen marcados por la geopolítica mundial y sobre todo por la economía mundial es muy difícil que Partido Socialista y Partido Popular lleven a cabo políticas económicas absolutamente distintas porque hay demasiado peso mundial e incluso hay demasiado peso de las instituciones económicas como para que se puedan diferenciar entonces se busca muchas veces diferenciarse de otro partido en campos donde no es tan costoso donde no es tan dificultoso tener planteamientos distintos y por desgracia yo diría que a veces en educación se plantean cosas diferentes porque se quiere buscar una legitimación compensatoria a través de la educación se quiere buscar diferenciarse ya que no nos podemos diferenciar en otras cosas vamos a diferenciarnos en la educación y vamos a simular que somos opuestos cuando como como ya se ha dicho me parece que lo ha dicho Juan Manuel en su introducción nos damos cuenta que desde la LOXE el sistema educativo básicamente no ha cambiado hay cambios de matiz hay cambios que se pone el santo en el cielo como puede ser la mayor o menor presencia o importancia de la religión como puede ser una mayor o menor facilidad de promocionar a pesar de tener uno o dos suspensos cosas que de algún modo no son tan diferentes es decir vosotros habéis pasado por el sistema educativo recientemente yo no sé hasta qué punto vosotros habéis notado que en un momento gobernaba el partido socialista y en otro momento gobernaba el partido popular pero hay una necesidad de diferenciarse y de hacer polémica de la educación que realmente es muy triste porque no puede ser en absoluto positivo que si tuvimos una ley en 1857 113 años después otra ley la ley del 70 20 años después otra ley sobre la estructura del sistema educativo la LOXE y luego a partir de ahí cada vez que cambie el gobierno tengamos una nueva ley gracias Diego tenemos bastantes preguntas más voy a intentar algunas agruparlas a ver Esther Alventosa aparte de ante todo felicitarte por tu maravillosa conferencia y reveladora conferencia además de decir eso nos dice dos cosas una concreta y otra que voy a intentar agrupar con lo que dice Antonio Pitalúa también en otra cuestión suya plantea lo siguiente Esther Alventosa dice usted ha hablado de laicidad ya en la ley de 1970 pero donde ha quedado y pregunta después otra cosa que voy a enlazar con la pregunta de Antonio Pitalúa hasta donde debemos renunciar a nuestros principios para consensuar una ley para todos y todas y Antonio Pitalúa dice la creación de consensos es importante para la configuración de una ley educativa la evidencia histórica en España nos dice que no basta solo con los consensos políticos hoy como se involucra al aporte de los protagonistas en educación maestros asociaciones directivos en la promulgación de una nueva ley en educación como ves el tema del consenso concita bastante interés adelante vamos pues muchísimas gracias Esther y Antonio por los planteamientos que de verdad ponéis dedos en las llagas o el dedo en la llaga primero que nos queda de la ley general de educación yo creo que mucho porque como hemos visto y como además han señalado Alejandro Mayordomo y con Manuel también y también Manuel de Pueyes es decir hay un cambio brutal en la educación española ese cambio implica que todos vamos a entender la educación como un derecho de todos que antes de la ley general de educación había una gran demanda social pero no había un reconocimiento eficaz de ese derecho a pesar de lo que decía el fuero de los españoles es decir el derecho a la educación como un derecho eficaz como un derecho que el Estado se compromete y que el Estado eficazmente trata de responder a él segundo lugar la obligatoriedad es decir la obligatoriedad de la formación de la formación básica formación que la ley general de educación frena hasta los 14 años si bien pretendía que nadie saliera del sistema educativo sino que continuara o bien en formación profesional por lo menos dos años más o bien en el BUC tres años más luego por lo tanto también la obligatoriedad y luego yo creo que también es algo como muy importante es la comprensividad la comprensividad en mi opinión muy mal llevada muy mal llevada por falta de formación y por falta de medios y aquí volvemos a lo vuestro es decir yo creo que en la educación es importante en las leyes son importantes las teorías pero como como leíamos en el texto de de Juan Manuel quien hace la educación es el profesorado son las maestras son los maestros son las profesoras y profesores luego por lo tanto la mejor educación la vamos a conseguir formando lo mejor posible a los profesores ofreciendo una carrera docente lo suficientemente atractiva para que las mejores personas quieran estar en el sistema educativo para que todo aquel que sienta que le gustaría ayudar a educarse a otras personas para él sea algo enormemente atractivo optar por la educación y tratar de trabajar en ella y por supuesto medios 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 es decir muchísimas veces nos viene la frase ¿no? obras son amores y no buenas razones una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo es decir tenemos una ley vale ¿cómo se va a dotar esa ley? ¿cómo se va a implementar esa ley? ¿cómo se va a hacer atractiva esa ley? por supuesto esa ley no ha contado con el profesorado por supuesto esa ley no ha tenido una experimentación previa solamente lo tuvo la LOXE que yo recuerde y la LOXE tuvo una experimentación pero luego parece que no continuó la línea experimental con lo que luego fue llevado a la práctica de un modo generalizado ¿no? entonces yo creo que vosotros tenéis muy buena formación y lo decís muy claramente es decir es importante el consenso porque es una barbaridad que cada vez que cambie de color el gabinete tengamos una nueva ley de educación pero sobre todo también es importante ese consenso en subir el presupuesto de educación en que la educación no solamente tenga el 5% del producto interior bruto sino que tenga más que menos que un 6 o un 7 seguramente no se podrá llegar a ese 7 de un modo inmediato pero es importante la educación porque la educación es el futuro y si ha sido el futuro siempre hoy en día es mucho más porque si siempre ha sido importante la formación pensemos que vamos a un mundo en constante cambio y para poder adaptarse y poder funcionar en ese mundo y poderlo comprender necesitaremos o necesitaréis o necesitarán más formación que la que hemos tenido Muy bien Diego a ver dos preguntas de Alejandro Mayordomo una confiesa a él mismo lo dice así que es rarita esta te la hago la primera dice bueno gracias Diego imposible más online ¿no crees que podemos subrayar que lo más negativo fue entre comillas la traición que el último franquismo hizo a la propia ley de un ministro excepcional los cambios que se introdujo los recursos que se le negaron lo que se difuminó o devaluó la non nato pone aquí bueno y dice después la segunda cuestión es ¿no crees que los que patean la ley CELA también hubieran pataleado a Villar y a su ley? Bueno yo creo que la mejor respuesta la has dado tú ¿no? o sea indiscutiblemente lo de la traición está muy clara ¿no? está muy clara porque a veces no sé si todos hemos visto la obra de teatro la hemos leído lo de Tartufo ¿no? aquel personaje que tantas veces existe en política tan hábil que dice que hablen que hablen que hablen o por ejemplo si nos acordamos de de un gran político español que el hombre siempre decía ustedes hagan las leyes que yo haré los reglamentos ¿no? este señor emparentado con un cantante con Rafael pues lo tenía muy claro ¿no? es decir hay una táctica en política que es decir bueno que hable eso no pues no nos va a suponer nada ya recortaremos nosotros ya le cortaremos las alas los pies y las manos si hace falta es decir que hay como pues hombre venía bien todo lo de la ley de educación venía bien porque parecía que el régimen se modernizaba que el régimen se preocupaba por las clases sociales desfavorecidas que el régimen se preocupaba por la educación pero en definitiva Cruz Martínez de Ceruela que fue el que le dio el que segó la financiación de la educación y separó esa parte de la ley del 4 de agosto de 1970 pues evidentemente se reservaban se reservaban el puñal de quitarle los medios y evidentemente pues seguramente también abuchearían porque en definitiva muchos de los que abuchean la ley actual la ley bueno actual la ley que se aprobó ayer en el Congreso y que falta aprobarla por el Senado es decir muchos de los que abuchean la LON-LOE son los que se oponen a la renuncia de cualquier privilegio esa es la realidad aparte de personas que por su convicción consideren que es más importante la religión de lo que la da pero también estas personas tendrían que abrirse a la realidad y ver lo que nos dan las estadísticas hechas incluso por la conferencia episcopal de lo que es el seguimiento de las clases de religión en cuanto se supera la primera comunión y no digamos ya en cuanto se llega al bachillerato o a la formación profesional entonces es decir hay que buscarle también una salida honestamente a eso no hay que apoyarse en los acuerdos de la Santa Sede de 1979 para pretender que mantener una asignatura que la realidad social la está debatiendo y la está prácticamente poniendo fuera de lugar ¿no? entonces vamos muchas gracias Alejandro por los planteamientos y desde luego yo creo que tu respuesta no la voy a mejorar por lo tanto me callo y mejor ¿no? Diego a ver hay bastantes preguntas más a ver Alba Terol es una pregunta concreta dice la supresión de las permanencias que planteaba la ley general de educación ¿cómo se iba a compensar? de ninguna forma pensaban que el sistema iba a ser tan bueno que no iba a necesitar permanencias y por supuesto tampoco se compensaba de ninguna forma para los maestros porque los maestros de muchos centros sobre todo los centros que podían tener a unas familias interesadas en la educación de sus hijos sabían que ahí tenían unos ingresos muy sustanciosos el maestro que podía tener 30 alumnos de permanencias a los que les cobraba 100 pesetas o 150 pesetas de aquella época tenía un sobresueldo un sobresueldo que a veces hacía apalidecer al sueldo que le daba el ministerio entonces por eso se suprimieron y se volvieron a poner porque claro los maestros no aguantaban sin permanencia entonces la respuesta sencilla es que no no se planteó en absoluto cómo cómo compensarlas una pregunta quizás no tan concreta de Fernando Serrano Pellegrí ¿cuáles son las causas por las que la transición democrática no supo retomar algunos aspectos positivos que tenía la ley general de educación en contraposición a lo que ocurrió con la ley Moyano que perdió 113 años a lo largo de diversos gobiernos muy dispares? Bueno yo creo que hay varias razones ¿no? En primer lugar la dificultad para muchos políticos en asumir una legislación que podría ser absolutamente válida en muchos de sus aspectos pero que venía con una firma venía la firma de Francisco Franco entonces hay que reconocer que la ley pese a toda su calidad y cualidad interna de la ley tenía un elemento externo a la ley pero un elemento muy importante para muchas personas y era que era una ley de Francisco Franco Bahamonde firmada por el jaudillo entonces había ya un componente ahí muy fuerte en llevarlo a cabo por otro lado yo sí que creo que que la ley general de la educación la realiza más los primeros años de la transición que los últimos años del franquismo sobre todo a partir de los pactos de la Moncloa gran parte de la aplicación de la ley general de educación se hizo o por lo menos la aplicación más cabal más adecuada más respondiendo a los planteamientos de la ley general de educación estuvo en mi opinión porque vamos tú también podrías decir mucho Fernando estuvo en mi opinión más en los primeros años de la transición e incluso en los años del PSOE puesto que el PSOE nos lo ha dicho Juan Manuel elogió la ley general de educación cuando cuando en el preámbulo de la LOXE entonces yo creo que fundamentalmente fueron los primeros años de la transición y los del PSOE los que llevaron a la LOE los que aplicaron la ley general de educación que en definitiva pues por lo que ocurre muchas veces que una ley pervive transformándose como muchas cosas en la vida tal como han sido concebidas o hechas pues desaparecen formalmente pero sin embargo la parte más importante de la ley la parte más válida la parte que mejor entronca con las necesidades sociales la parte que mejor asume la sociedad esa parte continua muchas gracias por tu por tu pregunta Fernando otra pregunta que entiendo que puede ser también compleja la hace Flor Mella que aparte de agradecerte mucho tu conferencia dice lo siguiente usted ha mencionado y nos anima a seguir nuestras individualidades e ideologías propias siendo así los planteamientos de la búsqueda de la cohesión social en educación a través de las colectividades podría llevar a la ansiada igualdad en educación ¿qué tipo de igualdad podríamos lograr si marginamos las libertades individuales y culturales de las personas? Sí vamos es un tema crucial en la educación por un lado la dimensión personal más que individual a mí me gustaría hablar de la dimensión personal y la dimensión de la solidaridad la dimensión social pero también la de la solidaridad e indiscutiblemente yo pienso que esa es una de las de las tareas fundamentales que tiene todo educador conseguir que la persona que está formando sea una persona sólidamente personal profundamente personal autónomamente personal pero también sea una persona totalmente vinculada a los demás a través de la solidaridad Juan Luis Rubio Mayoral además de agradecerte y darte la enhorabuena por la conferencia dice lo siguiente formo parte de la primera generación educada en esa ley mis preguntas son ¿qué posición adoptaron los cuerpos docentes más apegados al régimen en la aplicación de la ley? ¿cuál fue la de la enseñanza privada? Bueno muchísimas gracias José Luis o sea uno no pensaba no pensaba que iba a dar casi una clase y aquí lo que hubiera podido ser es una tertulia porque evidentemente tú como Fernando como Alejandro y bueno y muchos de los que no habéis intervenido sois más para una tertulia que para una intervención como la que estoy teniendo a cabo sin duda tú puedes hablar también muy fuerte puesto que eres la primera generación que sufrió o que se benefició de la ley general de educación es decir yo pienso que en definitiva la ley pues es un elemento más y que desde luego me parece que los colegios religiosos por regla general suelen ser bastante inteligentes porque toman lo que les interesa y no toman lo que no les interesa y procuran hacer mucha fuerza en aquello que les interesa y procuran que quede como en la penumbra o como con menor fuerza lo que no les interesa ¿no? es decir la en aquel momento en los 70 la iglesia se puso muy tiesa con respecto a Villar Palací porque lo veía poco menos que como un enemigo de sus centros educativos ¿no? y pese a que ya buena parte de la iglesia empezaba a funcionar con la música del Vaticano II a la hora de la verdad a la hora de la verdad quería amarrar muchas de las prebendas que había mantenido durante el franquismo luego por lo tanto la iglesia yo creo que además lo hizo para ella muy hábilmente consiguió que hubiera por un lado parte de una financiación pública y por otro lado parte de una financiación privada entonces estaba lo que autorizó la ley general de educación no el texto legal pero sí la práctica que eran el cobro de lo que se llamaba ayuda al precio de modo que las familias decían bueno nos cuesta menos que tuviéramos que pagar entero en ese sentido daban las gracias a la ley general de la educación pero tenían que pagar como las permanencias de los maestros algo a los centros privados y luego pues yo creo que la táctica de la iglesia pues ha seguido es decir los que ya somos algo mayores nos podemos acordar del tremendo follón si se cabe llamarlo así que se planteó cuando se discutió y finalmente se aprobó la LODE en 1983 84 y finalmente ya cuando el Constitucional se pronunció el Tribunal Constitucional la ley se pudo aplicar a partir de 1985 pero ¿qué hace la iglesia? asumir todos los conciertos que puede y al mismo tiempo en muchos casos mantener una especie de financiación a partir de las asociaciones de padres u otras fórmulas más o menos ocultas es decir en cierto modo la sopa y la teta es decir vamos a conseguir lo que nos da el Estado pero no vamos a renunciar es verdad y en ese sentido yo creo que es un fallo es que el Estado no puede exigir todo lo que debiera porque los conciertos no incluyen todos los gastos que tiene un centro aunque incluyan el sueldo de los profesores claramente aunque incluya una ayuda por cada aula claramente pero evidentemente el que hace números el que haya estudiado economía de la educación sabe que eso no es suficiente para para mantener un centro es verdad que también la iglesia o los centros educativos podrían suponer que también les debería costar a ellos porque aunque ellos no pretendan muchos de ellos por lo menos no pretendan unas ganancias económicas sin embargo a través de los centros educativos tienen pues en parte puestos de trabajo para sus miembros y en parte sobre todo tienen una posibilidad de influencia ideológica religiosa cultural que una socialización que para ellos es muy importante ¿no? entonces podríamos pensar que la iglesia debería asumir que debería contemplar también que les costase algo pero realmente si queremos exigir una gratuidad total y que los centros educativos no reciban en absoluto dinero fuera de lo que sea la financiación de la educación que no debe ser una financiación económica por parte de la gente que la recibe tendríamos que también conseguir una financiación completa de los centros educativos pero ahí estamos como también se está planteando también en la sanidad ¿no? es decir aquí en Granada algunos sindicatos están diciendo como los centros privados están haciendo operaciones de cirugía estética cuando están totalmente colapsadas las unidades quirúrgicas y las unidades asistenciales de la sanidad pública pero claro es decir el elemento es ese el elemento es que hay que poner medios si queremos tener una gratuidad total y exigir a la iglesia bueno lo primero que tendríamos que hacer sería superar los acuerdos de la santa sede de 1969 pero en fin a ver quién es el guapo que se atreve si ya solamente tocar algo de los centros educativos ya se organiza la polvareda que se organiza imaginemos que un gobierno diga que no acepta los acuerdos de la santa sede y los denuncia pero en fin es un tema que ahí lo tenemos Diego ánimo todavía hay unas cuantas preguntas más muy bien placer Jesús Asensi nos dice aparte de agradecer tus palabras que nos podría decir del nivel académico exigido al alumnado de la EGB y el que se exige en la actualidad y la formación del profesorado de hoy en día cree que se ajusta a la realidad actual y otra cuestión interesante sería saber qué opinas del alumnado bueno pues pues aquí no tengo ninguna autoridad o sea hablo como puedes hablar tú o quizás con mucha menos autoridad de la que puedes hablar tú yo creo que la educación mejora yo creo que la educación mejora y mejora pues en primer lugar porque el profesorado mejora también mejora en su formación y mejora en sus cualidades humanas yo por lo menos esa es la impresión que tengo es decir maestros o maestras que den todo de sí los hubo los habrá y los hay o sea eso indiscutiblemente afortunadamente tenemos esa suerte tenemos ese chollo tenemos personas que dan lo mejor de sí en la enseñanza en la educación al margen de lo que reciban por su parte pero pero yo creo que también como como la sociedad va mejorando también como hay un factor que es fundamental en la educación que es el nivel sociocultural de las familias eso también va mejorando yo creo que también hay una mejora constante y en ese sentido a lo mejor tú puedes opinar en otro sentido y con más conocimiento que yo porque repito que es una mera impresión la que tengo pero mis hijos sin lugar a dudas han recibido muchísima mejor formación que la que yo recibí y supongo que si algún día tengo nietos pues recibirán mejor que la que han recibido mis hijos antes de plantearte algunas cuestiones finales permíteme para que tomes un poco de respiro y tal que hay muchas muchos correos felicitándote dándote la enhorabuena modestamente a la organización también pero sobre todo a ti me vas a permitir quizás como ejemplo de las felicitaciones que te diga alguna de algún conocido tuyo Marc Antonia que dice felicitar al ponente por su más que sugerente intervención contundente no solo por lo documentada sino por lo comprometida que no es poco y compartir la actualidad además de un planteamiento de la ley general de educación no solo metodológica sino sociológica e ideológica además de aconsejar a los políticos a unos más que a otros que en educación no se deberían dar saltos aunque sea en la buena dirección sino paso a paso de manera firme y contundente aunque participada siempre como es lógico muchas felicidades Marc y bueno hay otra profesora por lo que entiendo soy profesora de didáctica tal están piensan utilizar esta clase con sus alumnos esta conferencia para comentar y me dice que las que la han seguido también por youtube te da la enhorabuena el agradecimiento por tus palabras muy claras dicen y venga una pregunta más ahora que has tomado aire a ver si la encuentro porque es que hay varias pero un segundito por favor que se me ha ido en la pantalla sí Tania Guardiola San Román aparte de darte especialmente las gracias dice yo no sé casi sería casi como colofón algún consejo o algo dice que podamos extraer en concreto de la ley general para las futuras generaciones de profesores bueno pues muchísimas gracias y yo yo insistiría un poco en lo de la traición es decir en lo de la fidelidad y insistiría también en lo del compromiso es decir todos nosotros pues tenemos que estar abiertos a la realidad tenemos también que escuchar escuchar nuestra voz interior escucharnos a nosotros mismos saber qué es lo que queremos saber cuál es el compromiso que queremos tener con la sociedad y sin duda en la educación como en todo ser capaces cada vez de interpretar con más libertad con más lucidez más a conciencia con más conocimientos pero interpretar la realidad de un modo creativo y de un modo comprometido muchas gracias a todos y a todas un segundillo solo es decir solo porque hay quien pregunta si esta conferencia tuya estará grabada creo que sí estará en el canal youtube de la facultad alguien pide bueno acceder a ella con más tiempo para poder examinarla y aprender más de ella inmaculada ejido también te da las gracias diego por la fantástica conferencia y por el coloquio así mismo augustín domingo moratalla igual bueno no sé si alguien quiere decir algo más y si no yo creo que ya te hemos exprimido bastante no te parece para el poco estipendio que te vas a llevar si lo mides en gratitud ese estipendio será mucho así que te doy las gracias enormemente por tu disposición siempre diego por tu brillantez por tu buen hacer y por tu buen bueno por tu sabiduría que has compartido con todos nosotros